¡Bienvenidos a Río Negro! ¡Bienvenidos a Bariloche! ¡Bienvindo a Cláudia Argentina! ¡Bienvenidos a Cláudia Argentina! ¡Fracá, no me claves tus puñales por la espalda! Hoy, desde Bariloche, te vamos a mostrar lo mejor de nuestro país. Haciendo las mejores actividades. Recorriendo los mejores lugares. Vos viajás, nosotros te damos la clave. ¡Quedate ahí! Así comienza nuestro viaje. ¡Mirá! ¡Bienvenidos a Bariloche! ¡Bienvenidos a Bariloche! Bariloche, 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 Bariloche Anda por un grado Un grado bajo cero Menos cinco grados Menos diez grados, más o menos Y en julio el promedio ronda entre el cero grados, perdón, y un grado Pero tengo entendido que hasta siete grados bajo cero acá en Bariloche, por lo que nos han comentado, es normal ¿Cuál es la temperatura máxima? Diez, quince grados Veinticuatro grados Treinta, treinta y dos grados Y la máxima que yo recuerdo de treinta y seis grados Y en verano podés llegar a temperaturas de treinta, treinta y cuatro grados máximo Desconozco, me ha tocado estar en invierno en las dos oportunidades que estuve ¿Qué actividades puedo hacer en invierno en Bariloche? ¿Qué actividades? Tenés una multiplicidad de cosas para hacer, pero obviamente el esquí Esquiar Snowboard Jugar con la nieve en donas, en trineos, caminatas en raquetas de nieve Actividades relacionadas con la nieve Rafting Subir a los cerros El Cerro Otto Montaña Visitar la Montaña Catedral Ir al Cerro Catedral El Cerro Catedral, perdón Disfrutar la buena gastronomía que hay aquí Comer, buenos retos de granos Paseos Entronador, Ir a Victoria Tenés para sacarte fotos con los San Bernardo Si no conocés el Centro Cívico, no conociste Bariloche Tenés una diversidad de alternativas que hacen de Bariloche una de las mejores propuestas para la nieve El lugar está increíble, el día está increíble Quiero que me cuentes un poco cómo viene la temporada en el Cerro este año Bien, estamos muy contentos, la verdad tuvimos una apertura temprana respecto a años anteriores, así que estamos muy entusiasmados con nieve en la tercera superior de Catedral, así que muy muy contentos, con más de 20 medios habilitados, 25 pistas para todos Muchísimos, ¿cuánta gente espera en este año? El año pasado tuvimos un promedio de 600 mil personas, así que esperamos que este año sea un poco más Se va a duplicar porque la nieve empezó antes Ojalá Verdad, bueno, ¿cuáles son las actividades que puedo encontrar en el Cerro? Catedral lo que tiene es que es una montaña para todos, ¿no? Tenemos una montaña para esquiadores expertos de gran nivel, así como para ejercer todos sus primeros pasos en el esquí o actividades para peatones como la caneta con raquetas, donas, tineos y demás Bien, y contame en el caso de la gastronomía, si yo vengo y quiero pasar el día entero acá, ¿puedo comer también? Exacto, Catedral tiene como beneficio extra, es que tenemos alrededor de 16 paradores en toda la montaña, distribuidos desde la base hasta la cumbre Lo cual hace que sea muy atractivo y que cualquiera que quiera descansar en cualquier lugar lo pueda hacer y tomar un café caliente o un gular Además de esquí, tenemos snowboard, es verdad que estamos esperando algo muy especial este año Sí, una gran novedad, estamos muy entusiasmados, tenemos la Copa del Mundo de Snowboard Cross Espectacular De las 6 al 10 de septiembre esperamos, es una doble fecha finalmente, así que esperamos que más de 200 atletas de todo el mundo se acercan a Catedral para acumular puntos para los Juegos Olímpicos de Corea 2018 Y esperamos volver nosotros también para cubrir esa fecha Bueno, contame un poco de los horarios del cerro El cerro tiene la apertura a las 9 de la mañana, último ascenso a las 4 y 4 de la tarde Siempre sujeto a condiciones climáticas y condiciones de nieve, nosotros realizamos mucho la seguridad de la gente que nos visita ¿Cómo se maneja eso? ¿Hacen un estudio el día anterior, el mismo día? El mismo día, la patrulla y el trabajo de pisado, la gente de pisado, suben tempranísimo a la montaña, los todos dormimos Para ver cómo está, cómo va a ser el día Exactamente, trabajan en las pistas, las acondicionan, la patrulla baja, desciende, verifica las redes, los colchones, el estado de la nieve Y ahí se habilita o no habilita la pista según el estándar de seguridad que tenemos que es bastante alto Perfecto, bueno, muchísimas gracias, yo me voy a quedar disfrutando de este día increíble en la nieve Por favor, nos esperamos a todos Gracias, un placer Seguimos con más clave Argentina Pleno Cerro Catedral, Bariloche, no sabés lo que es el día Y nos vamos a encontrar con Nano, que nos va a contar cuál es la actividad que vamos a hacer acá Vení Hola Nano Hola Maggie, ¿cómo vas? Estoy un toque así como nerviosa El esquí no es mi fuerte, me dijeron que hoy no era esquí Pero bueno, contame un poco qué vamos a hacer Estás en el lugar correcto con la persona correcta Mirá, te cuento Lo que vamos a hacer es una caminata con raquetas El espíritu de la caminata es conectarse con el ambiente de montaña, es familiar Lo puede hacer cualquiera Lo puede hacer cualquiera a partir de los ocho, lo importante es que le entre la raqueta que calce 35 o más Bien, justo, estoy justo, yo calzo 35 Listo Estas son las raquetas Estas son las raquetas Tienen unos pinches Estas, claro, estas pinches o crampones que son para que se claven cuando la nieve está helada o más dura como ahora Y a la vez tiene una superficie para no enterrarte hasta la rodilla cuando está blanda Perfecto Sí, el talón está suelto La idea no es ir levantando los pies sino que sea más arrastrando la raqueta para que te ayude en la progresión No te preocupes No te preocupes Y si te caes va a ser más lo que nos vamos a reír que lo que vamos a llorar Total, creo que se van a divertir Zafa Zafa Vamos Estás al borde de la raqueta para niños Del talle de niños Toda la vida me pasó, no te preocupes Bien para atrás el talón, perfecto Bueno, ¿arrancamos? Vamos Yo creo que estoy lista Seguime, mirá Es bastante intuitiva la caminata, ¿sí? Es separar un poco los pies, no así sino ancho de hombros Perfecto Como para no pisarte una raqueta con la otra Es bárbaro Ya sentís que son parte de la planta del pie Ya siento que por lo menos no me resbalo como me resbalaba con mis zapatos de verdad No, no, ¿cuánto haces que haces esto? Yo trabajo como guía de montaña en el catedral hace dos años Y después, bueno, en forma independiente hace un par de años más ¿Y qué es lo que más te gusta de Bariloche? Y el ambiente El ambiente de montaña, el ambiente natural Me gusta mucho el compartir eso que amo Más de la mitad de la población argentina tiene la cordillera a mil kilómetros de distancia Entonces, a veces poder probar como una entradita de montaña para muchos es un privilegio Sí, claro Está bueno Bueno, Magui, mirá Para bajar, los bastones los vamos a agarrar bien de arriba ¿Sí? Como para apoyarte, para no perder el equilibrio Sí Y un consejo es flexionar un poco las piernas Vamos bajando así, mirá ¿Sí? Siempre con elegancia, no te olvides de reír Sí, sí, sí Estamos esperando que me caiga, yo ya lo sé Uy, se me enterraron Venís bien, ¿eh? Casi profesional Vengo invicta Debe ser muy gracioso de ver esto Bueno, Nano, la verdad Voy a volver, me encantó Me parece una actividad súper divertida Y también vi que hay como unos lugarcitos donde podés parar, tomarte unos mates y seguir caminando Está yendo, todo rincón te imita a tomar un mate, un café o lo que sea Un placer No, por favor Gracias por la visita A vos, muchas gracias Seguimos con mucho más Clavia Argentina Lo de Jesús junto a la Malvequería Almacén de vinos Un lugar para vivir todas las experiencias relacionadas con el vino y la carne Gurruchaga 1-4-0-6 Palermo Buenos Aires Facebook Lo de Jesús Barra la Malvequería Atardecer increíble en Bariloche Estamos en Cerveza Patagonia Prepárate para ver cómo hacen la mejor cerveza de Bariloche En pleno bar, en pleno restaurante Tenemos una sorpresa La sorpresa es que nos van a contar cómo se hace la cerveza artesanal en la fábrica Mirá Hola Hola, Magui ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien Bueno, estoy sorprendida porque recién estaba sentada allá comiendo algo, disfrutando del lugar Y me dijeron que la fábrica está acá pegada ¿Es eso verdad? Acá pegada y es lo mejorcito del lugar ¿Querés conocerlo? Claro Vamos Acompáñame Guau Permiso Qué bueno que está Este es nuestro lugar ¿No te la esperás? No La verdad que Como que de repente, de la nada, pasamos un lugar No, la gente cuando viene no se espera esto Bueno, contame un poco qué hacen acá Bueno, este es nuestro bloque frío Bien Acá es donde la salimos O sea, todo el proceso de la elaboración está pegadito al restaurante Pegadito al bar Bien Sale de acá y va directo a las canillas Perfecto Ay, qué bien Sí, fresquita Espectacular Bueno, y resumidamente, ¿cómo sería el proceso? El proceso básicamente arranca en el bloque caliente Que son las tres ollas que se venden desde el bar Sí, en donde se pone todos los elementos Exacto Se revuelve Se hierve Se macera, se hierve Sí, mis palabras por acá son las mejores Y después de nueve horas de trabajo en el bloque caliente Sí Viene para acá Bien Tenemos doce canillas en el bar Así que hay para todos los gustos Bien, ¿cuál es la especialidad? Porque ya que me hablabas de la levadura ¿Qué es lo que le da eso de especial a la cerveza? Y la levadura cumple un rol muy especial Hay levaduras que te dan unos ésteres asombrosos, muy ricos Ajá Si vos, ahora vamos a ir a probar la barley wine Bien Vas a ver ese sabor a vainilla Eso es 100% de la levadura La levadura, perfecto Son bichitos que nos dan muchos matices que vienen bárbaros con la cerveza Bueno, la verdad que el lugar es increíble ¿Te parece si vamos a probar todas estas que me nombraste? Vamos, tenemos doce para probar Vamos entonces ¿Para qué es esto? Primera vez que lo veo Esto es el pudo al vaso y lo esfrío Muy bueno Entonces no te complica con la formación de este pudo en el vaso Es espectacular Todo tiene su secreto Todo tiene su secreto ¿Cuál es la primera que vamos a servir? La barley wine Perfecto Ahora vamos a servir la porter Oh, mucho más oscura Esta fue la primera cerveza que hicimos acá Ay, mirá la diferencia, es espectacular ¿Cuál es tu favorita de las tres? Y yo soy de las negras Bien, entonces Esta es la tuya Yo voy con esta ¿Brindamos? Brindamos Vamos a probar Esta es espectacular Suavecita, ¿viste? Mirá, obvio que iba a ser mi favorita Esta no la había escuchado Fijate lo que yo te decía de las levaduras El avanillado Es muy rica ¿Viste? Muy rica Y voy con la última A ver, a ver Con la tuya Dale Está re fuerte Espectacular Tiene unas tostadas muy ricas Me gustaba la visita Espectacular Un lugar que no pueden dejar de ver Cuando vengan a Bariloche Seguimos con más Clave Argentina No, no, no ¿Cuál es la temperatura mínima en invierno? Los últimos inviernos han sido un poco raros, pero... ¿La temperatura a veces llega a ser de unos 6 grados bajo cero en ciudad? Bueno, la semana pasada en Malargue esos 6 bajo cero. Pero si te vas más a la montaña, llega como a 15 grados bajo cero. En invierno, y depende, 2 bajo cero. Hasta 3 puede haber sido. 3, 2 bajo cero. Por ejemplo, esta semana ha hecho 3 grados bajo cero. ¿Cuál es la temperatura máxima en verano? Y en verano llega a haber un pico de 40 grados. Hubo un día que superamos los 40 grados. 40, 41. 45, 43, máximo. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Encantada y gracias por recibirnos. Quiero que me cuentes un poco sobre el observatorio en general y después dónde estamos. El Observatorio Internacional Pierogé es un proyecto de ciencia básica. Se dedica específicamente a estudiar partículas que llegan del espacio exterior. Nosotros los denominamos rayos cósmicos. Estas partículas llegan constantemente a la Tierra. Nosotros lo que hacemos es detectarlas. Y el objetivo es descubrir de dónde vienen y qué tipo de partículas son. Es una colaboración de más de 500 investigadores de 17 países, científicos de todas partes del mundo, distintas nacionalidades. ¿Y por qué Mendoza? Se elige Mendoza, se elige Malargue por condiciones geográficas, como la superficie extensa. Sí. Un área de 3.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando 15 veces la capital federal. Una atmósfera limpia, cielos claros. Bien. Poca nubosidad. También tenemos una latitud promedio para observar toda la parte del cielo sur, de toda esta parte del universo. Tenemos maquetas, tenemos sillones con audios. ¿Y esto qué es, por ejemplo? Estos son detectores en tiempo real. Te muestra justamente la llegada de partículas en este momento. ¿En serio? Son técnicas que se utilizaban, que se siguen utilizando también en algunos experimentos y nos permite saber que están llegando rayos cósmicos. ¿Esto es lo que se ponen en los campos? No. Lo que ponemos en el campo es otro tipo de detección que te lo puedo mostrar acá. A ver. Como por ejemplo, estos detectores que son tanques que se encuentran en el campo. Los edificios que yo te comentaba que tienen otro tipo de sistema, que son los detectores de fluorescencia. ¿Y esto que veo acá, qué sería? Bien, esto es una parte de uno de los sistemas con los que trabajamos. Se llama el detector de fluorescencia. Es un espejo. Está buenísimo. Sí, esto es la cuarta parte. Sino que cada espejo mide 3 metros 60 de altura y 60 de ancho. Tenemos 6 espejos en cada edificio. En cada una de estas eventas encontramos un espejo. Perfecto. Y esto está distribuido justamente en la periferia de donde están todos los detectores de superficie. Bien. Bien. Que son los tanques que, como te comentaba anteriormente, son los que encuentran camino a Malargua. Perfecto. Acá estamos en el CIDAS, la sala de adquisición de datos. Sí. Desde acá manejamos todo el observatorio automáticamente. Digamos, el sistema es autónomo, trabaja por sí solo. En el caso de los tanques, los detectores de superficie. Entonces, si tenemos algún inconveniente, venimos a verlo acá y toda la información llega acá a esta sala de servidores. Bueno, la verdad que está buenísimo y es bueno saber que tenemos algo tan importante, no solo en nuestro país, sino acá en Mendoza. Así que, bueno, muchísimas gracias. A ustedes por visitarnos. Vamos a seguir recorriendo. Gracias. Seguimos con más clave argentina. Gracias. Recibiendo la nieve en clave argentina, acabamos de llegar al centro de esquí de Las Leñas. Acompáñame a conocer este hermoso lugar. Mirá. Hola, Fer. ¿Cómo estás? Encantada. Bienvenido a la montaña. Estoy feliz. Quiero que me cuentes un poco de qué trata este lugar. Te voy a contar mucho de este lugar, pero mejor te voy a invitar a que vayamos a la nieve. ¿Te lo cuento ahí? Dale, bárbaro. Pau. Las Leñas es el centro de esquí más importante que tenemos en Sudamérica. Está en el corazón de la cordillera de los Andes. Este es un centro de esquí de alta montaña. Nuestra base está a 2.200 metros sobre el nivel del mar y nuestra cumbre está a 3.400. ¿Qué significa esto? Que al estar tan alto, nosotros tenemos una calidad de nieve muy importante y la cantidad de nieve prácticamente está garantida durante toda la temporada. ¿Cuáles son las actividades que viene a hacer la gente a este lugar? Bueno, básicamente este es un centro de esquí puramente y tanto esquí como snowboard que hoy en día están los dos prácticamente balanceados. Exactamente, la gente viene a disfrutar puramente de montaña. ¿Cuáles son las ventajas grandes? Todos nuestros hoteles tienen salida a la montaña, o sea vos terminaste de tomar tu café con leche, agarraste los bastones. Y salís. Y salís a esquiar. Es espectacular. Tenemos cada vez mayor cantidad de gente que viene a conocer el centro de esquí. Bien. Y que no esquía, sino que vienen a decir, quiero ver qué es las leñas, dónde está, qué puedo hacer y demás. Y ahí es donde nosotros tenemos la sorpresa. Tenemos un parque aventura, paseos con raquetas y guías especializados que los llevan a recorrer la montaña, una pequeña iniciación de clase de esquí. Tenemos también la posibilidad de tener unas pistas internacionales de culipatín, que es muy importante. No, muy bueno. Contame un poco de la capacidad, cuánta gente viene. La capacidad que nosotros tenemos aquí en el valle es de 3.800 camas y la montaña absorbe 10.000 esquiadores hora, por lo cual en realidad no se arman tantas colas en los medios de elevación. Bien. Nosotros tenemos 13 medios de elevación distintos. Tenemos uno de los recorridos de pistas más largos del mundo. Sí. Del mundo. Wow. Desde arriba hasta la base, 7 kilómetros sin parar. Buenísimo. Voy a seguir recorriendo entonces. Seguimos con más clave argentina. Gracias por ver el video. ¿Qué actividades pueden hacer en Mendoza durante el invierno? ¿Qué actividades? La que uno quiere. Durante el invierno están los city tours por la ciudad. Tenés los cines, que ahora hay muchos cines. Pero en sí la montaña siempre te invita a ir. Durante el invierno tienes la alta montaña para esquiar. Y podés esquiar. Montaña, mucha montaña. En las leñas tienes las pistas de esquí que ya están abiertas, los penitentes. Y después tenés dentro de las actividades de turismo aventura, todo lo que es con cuerdas, rapeles, tirolesas, palestras. Rapel, bueno, creo que es escalamiento, no sé si lo estoy diciendo bien. Trekking, últimamente se hace trekking, más allá que el frío se hace. Cabalgatas. También el mountain bike, también. ¿Tenés el camino del vino de las bodegas? Sí, tenés varias cosas. Quizás no tanto las actividades de agua. ¿Cuál es tu vino preferido y con qué lo acompañás? Me gusta el vino Malbec. El Malbec. Malbec. El Malbec. No tomo vino, pero el Malbec. Acompañado de quesos o asado. Con buen asado. Preferentemente pasta, porque soy vegetariano. Si no comes asado, mal asunto. No suelo tomar mucho vino, pero cuando salgo tomo lo que es cosecha tardía en un chenín dulce. Todos los días tomo una copita de vino. Con unos postres, eso lo tomo con postres. Ritual familiar. Acabamos de llegar al refugio y te vamos a mostrar lo mejor de la gastronomía de las leñas. Vení. Hola Martín. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida. Bueno, estoy lista para cocinar con vos. Quiero que me cuentes qué elegiste para hacer hoy. Y hoy vamos a hacer una fondue de queso. Bien. ¿Qué tipos de queso tenemos? Vamos a usar pate gras, brujer, gouda y pepato. Espectacular. Y lo vamos a acompañar con... Tenemos cherries. Cherries, salchichas ahumadas, pan tostado, que es lo típico. Y después podemos ponerles un poquito de picles y repollitos de brujero. Espectacular. ¿Cómo se hace la fondue? Es tranquila, fácil, pero bueno, lleva su tiempo. Tengo que tener elementos especiales. Tenemos que tener elementos especiales. Tenemos que usar un caquelón. ¿Qué es esto? Un caquelón en la fundetera de cobre. Bien. ¿Tiene que ser de cobre? Tiene que ser de cobre, pero puede ser también de fundición. No va a ser inoxidable porque se quema. Bien. ¿Y cambia el gusto? Cambia el gusto. Ah. Cambia el gusto. Bien. ¿Qué más tenemos que tener? Tenemos que tener vino blanco. ¿Qué tiene adentro? De cobre blanco fundido con laurel, ajo. Ok. Una preparación previa. Y después, de a poquito, le vamos agregando el queso rallado. ¿Con cuál arrancamos? Vamos a arrancar con el gouda. Bien. ¿Cómo lo cortó? Qué poca confianza me tuviste. Ni siquiera me dejaste ni probar. No, no, no. Nada. Vas a probar, pero yo te voy a dar el tip para que cortes uno. A ver, ¿cuál es? Y después vos vas a cortar los otros. Bien. Cortamos todo a lo largo. Perfecto. Y después en cubito. Bien. ¿Ahí? Ahí. Bien. Bueno, este es un queso blando, ¿sí? Sí. Después vamos a tener un queso que es un poco más duro, que es el pepato, que hay que rallarlo. O lo pongo así. Después se me van a retar. No, está perfecto. Después va todo al caquerón. Se mezcla todo. Y es donde se mezcla todo. Bien. ¿Cómo elegís los quesos que le vas a poner a la fondue? Son quesos ya tradicionales. Ah, sí. ¿Cómo los quesos? De la época de donde se inventó la fondue, que por supuesto es suiza. Muy bien. Y contame por qué en las leñas es tan típica la fondue. Porque no solo de queso, de chocolate. Es como algo que venís a la nieve y sabemos que arrancamos comiendo. Pues es un plato de montaña. Estamos en la montaña, estamos en el valle. Nieve. Frío. Frío, entonces una fondue viene bien. Y fácil y es rápido. Y fácil de hacer y muy rica. Perfecto. Y a poquito lo vamos tirando. Bien. Sí. Esto ya está hirviendo. Sí. Rompe el hervor. Bien. Siempre hay que trabajar en ocho, que es donde el queso empieza a fluir y se empieza a desprender. ¿Qué significa en ocho? En ocho. Si va trabajando en ocho, ¿qué pasa? En ocho de movimiento. Si vos vas haciendo así, siempre se te va a hacer una bola. Si lo haces en ocho, movimiento y se empieza a desprender. En ocho de movimiento de revolver. No había entendido. Muy bien. Espectacular. Ya va tomando otro colorcito. Con hirviendo el vino. Le vamos a agregar el kirch con la fécula de maíz. Y ahora empezamos a revolver. En ocho. Mientras se termina de cocinar en ocho. Ajá, ahora sí. Y agarramos, si querés, el mango más fácil. Bueno. Así. Muy bien. Esto es buenísimo. Y ya va tomando temperatura y ya está casi a punto de estar en su punto. Espectacular. A mover un poquito y vamos a ver si para los costados no se pega. Bien. Sí. Nos vamos a dar cuenta si está cuando pinchamos un pancito y que se cubre todo el queso en el pancito. Tiene a fondo. Mmm. Mirá, ya el queso a punto. Espectacular. No se cae el queso. Está. Es hermoso. Si se cae el queso es porque se está desarmando la fondue y le falta. No, no se cae nada. Entonces. Un poquito. El queso está a punto, la fondue está preparada y bueno. Es espectacular. Y a disfrutar. Te salió muy rica. Del 1 al 10. 10. Bien. Bienvenidos. Los esperamos en el valle. Muchísimas gracias por habernos recibido. Vamos a disfrutar de este increíble fondue. Seguimos con mucho más clave argentina. Muy cerca de Malargue nos encontramos en el hotel La Huenco. Vení que vamos a conocerlo. Contame un poco cómo nace este lugar y en realidad, ¿qué comodidades tiene? Mirá, este hotel es uno de los primeros de la zona, más o menos data del año 1934. Guau. Es un hotel familiar, ahora está la tercera generación trabajando en él, la familia García. Y es un hotel tradicional de montaña. Bien. ¿En dónde se ubica? En el valle de los Molles, a 17 kilómetros de Las Leñas. ¿Y qué comodidades tiene? Y mirá, este es un hotel termal, cuenta con restaurante, habitaciones con baño privado. Bien. Y bueno, nuestro fuerte son las termas. ¿Por qué la gente busca tanto a las termas? Porque, bueno, nuestras termas son principalmente terapéuticas. Bien. Aportan, tienen muchos minerales, son totalmente naturales y hacen muy bien a la salud, fundamentalmente. Bien, ¿sobre todo los buscan para recuperar algunas cosas o, cuando no, simplemente para relajar? Generalmente para relajar y el que sabe de nuestras termas viene a recuperarse de problemas de piel, de huesos, respiratorios. De reumas. Perfecto, eso. Bien. ¿Seguimos recorriendo? Sí. ¿Así vemos un poquito más? Lo que sí, el hotel es enorme. ¿Aproximadamente cuántos metros tiene? Más de 2.000. Es impresionante. Es muy grande porque, bueno, las termas antes quedaban retiradas, pero bueno, con las condiciones climáticas hubo que unir por los fríos. Por el frío y todo. Más de 2.000. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que los últimos inviernos hemos hecho bajo cero y el gas lo ponías a todo lo que da y no había caso. ¿Y la máxima? 36, 37. Son José en térmica 40 y tantos. Estamos teniendo 42. Este verano fue bastante caluroso. ¿Quién le recomienda a un turista para ser en San Luis? Relajarse. Primero que venga. Que venga con ganas de disfrutar. Deberían conocer las sierras. Tenemos la reserva del rincón. Caminatas. Los miradores. Para pasos malos que nadie va por ahí. En desarrollo, hay hojitas, cascaditas. Es lindo tanto en verano, en primavera, en otoño. Siempre hay algo para hacer. Seguimos recorriendo Merlo y nos vamos a encontrar con Claudio, que nos va a mostrar un poco cómo recorrer Merlo en cuatriciclo. Vení. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Un gusto. Un gusto. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Todo bien? Bien. Bueno, estamos listos para salir a recorrer en cuatriciclo. Dale. Contame en realidad cuáles son las opciones que tenés. Las opciones que tenemos acá son travesías en cuatriciclo. Sí. Donde recorremos la primera parte bosque, después hacemos cruce de algunos cauces de arroyo hasta llegar a la parte de los miradores naturales. Espectacular. Es un circuito familiar. Lo pueden hacer todos. Para toda la familia. Ah, pero mirá qué lindo. Va a ser el número... ¿Este es el mío? Soy meteoro. Sí, dormida atómica. Solamente acelerás y frenás con los dos manichales. Muy bien. Con los dos frenos, ¿eh? Así que vamos a ponerlo en marcha. ¿Quieres probarlo como es? No, quiero que salgamos ya. Bueno, dale. No, 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 no. No, 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 no. Muy bueno. Estuvo buenísimo. Buenísimo. Muy, muy bueno. ¿Dónde llegamos? Mirá, acá estamos en un mirador natural que a su vez es un aterrizaje del deporte de parapente que se hace acá en la zona. ¿Qué es todo lo que se ve allá? La parte sur de la Villa de Merlo y más al sur acá los pueblitos aledaños como Carpintería, Cerro de Oro, que son pueblitos que están cerca de la villa. Es divino este lugar. Bueno, estamos bien acá en el pie de la sierra de los Comechingones, ¿no? Qué espectacular. ¿Cuánto hace que estás con esto, con el emprendimiento de los cuatriciclos? La actividad de Parada Fuego que arrancó en el año 2003 con una decisión de vida que me vine a vivir a Merlo. ¿De dónde sos vos? Yo soy de La Pampa, de la provincia de La Pampa. Vine a vivir a Merlo y me gustó ofrecer un paseo alternativo en cuatriciclos que es lo que estaba faltando en esa época. ¿Para dónde seguiríamos entonces? Estuvimos un ratito acá en el mirador y está medio fuertecito el sol, así que vamos a hacer un sendero de bosque por senderos angostos y ya vamos acercándonos al Parado. Ahora vamos a entrar a un sendero angosto, donde vamos a tener que tener cuidado con las ramas de los árboles. Perfecto. ¿Cuánto dura más o menos? Una hora y media. Una hora y media. Una hora y media aproximadamente, lo que dura todo el recorrido. Bueno, acá se va a hacer un sendero angosto. Si me voy a poner en la posición de guía, vos me vas a seguir la clave mía. Muy bien. Más recorro Merlo, más me quiero venir a vivir a San Luis. Pasa todo, sí, sí. Contame qué es Terraloteos.com. Bueno, Terraloteos.com es una empresa urbanizadora, líder en la zona, que te da la posibilidad de tener tu espacio, tu pedacito de tierra acá en San Luis, que es una tierra, como vos decís, muy linda y muy buscada para venir a descansar y a invertir también. ¿Cómo es el crecimiento demográfico acá? El crecimiento es muy amplio debido a que justamente la gente, más allá de buscar una inversión, lo que busca es un cambio de vida, poder relajarse, poder bajar un cambio, hacerse de su casa de fin de semana. Tiene que ver mucho con eso y la calidad de gente es genial. Sí. Ustedes lo han notado. Súper cálidos. El trato del puntano es muy beneficioso para eso también. ¿Qué es lo del microclima? El microclima está comprobado científicamente que el aire está cargado de una partícula de oxígeno que beneficia, por supuesto, la respiración. Y la salud en general, obviamente. Y la salud en general y te provoca una sensación de bienestar, el solo hecho de estar acá. Y por ejemplo, bueno, si yo quiero invertir, ¿cómo tengo que hacer? Bien, nosotros tenemos un grupo de asesores altamente capacitados. Nos pueden llamar 0810-345-0557. Entran a la web, que es www.terraloteos.com. Con solo avisarnos, con solo decirnos que vieron el programa, van a tener alguna atención especial. La idea es que por lo menos se saquen las dudas y sepan que cualquiera puede ser dueño de un pedacito de San Luis. Esto es parte de uno de nuestros mayores emprendimientos, que se llama El Dique, el cual ya está urbanizado y vendido casi en su totalidad. Pero bueno, hay mucho más. Hay para todos los gustos. Hay loteos en distintas etapas. Este ya está para empezar a construir. Hay loteos en preventa, donde la gente es como comprar un departamento en pozo. Los esperamos, vengan cuando quieran, que serán bienvenidos. Muy bien, muchísimas gracias. Por favor. Seguimos con mucho más clave argentina. ¿Tienes idea cuántos kilómetros cuadrados tiene? No, eso no. ¿Kilómetros? No tengo idea. No, la verdad que no. No me he puesto ni a preguntar ni a fijarme. Yo para las matemáticas no soy muy buena. ¿Por qué se llama Villa de Merlo? No lo sé. Pasa. No. Si te digo, te miento. Lo conocí como Merlo. No sabía que después de fusión Villa, no sé, será por la sierra. En realidad se llamaba Villa de Merlo y después se fue transformando a Villa Merlo. Llegamos a Nubian, una de las tiendas de productos regionales gourmet de todo el país. Vení. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bienvenido a Nubian. Encantada. Qué lugar hermoso que tenés o qué lugar rico. No sé, decirle ambas cosas. Nubian es un local donde nos especializamos en regionales gourmet. Tratamos a buscar los mejores regionales que hay en el país y concentrarlos en un ambiente agradable para que los chicos que se especializan acá en el local en atender a la gente y orientarlos puedan darles el mejor servicio no solo en los productos, sino asesorándolos en los sabores que tenemos a nivel nacional. ¿Qué tipos de productos puedo encontrar? Tenemos pasta de aceitunas, escabeches, tenemos vinos regionales, tenemos quesos, especialmente el queso de cabra. La cabra es un animal muy particular para la zona. ¿Y de la zona cuál sería el producto? La reina, digamos. Todo lo que es tras la sierra, la sierra en sí, el producto ícono gastronómico es el chivo o el cabrito. Y lo que la gente viene como para cerrar el concepto de turismo en la parte gastronómica, tienen el chivo. ¿Qué tenemos acá para probar? ¿Qué puedo comer? Todo acá en arriba. Acá tenés un escabeche de chivo, ese chivo es nuestro. Serviste un pancito. ¿Y hago así, por ejemplo? Exactamente. Bueno, vamos a probar. Es riquísimo. ¿Te gustó? ¿Esto es esto? Exacto. Obviamente que es una elaboración diferente. ¿Cómo lo llevo a Buenos Aires? Los cabritos o los chivos son envasados. Abrimos, te muestro. ¿Se puede ver? Sí. Ah, perfecto. Acá tenemos el animal, está congelado y de esta manera puede llegar perfectamente a Buenos Aires. Y más si está en una heladera, en una heladerita con hielo, puede llegar perfectamente. Todo lo demás, a ver, tenemos este quesito especial. Es un queso ahumado, sí, con pimienta. ¿Y qué fue lo que pusiste acá como para acompañar? Esto es una ropa de algarrobo, porque el algarrobo es algo típico de la zona. Ah, estaba mirando. Tenemos un café también con el algarrobo atorrada. Yo soy fanática. Fanática, porque aparte tiene gusto a chocolate y engorda menos. ¿Querés que te preparan un postrecito? Es un postre muy exclusivo. Inclusive lo sirven en los mejores restaurantes del país. Vamos a preparar un postrecito con queso de cabra. Vamos a poner al cayota. Es como una sandía, como un melón. Pimienta negra. Pimienta en un postre. Pimienta en un postre. Y el último toque que no sabés, un aceite de oliva lo vamos a poner. ¡Qué rico! Ahí tenés un postre típico y autóctono de la zona. Te va a picar un poquito nomás. ¿Cómo lo ves? Nunca probé algo así. Es riquísimo. ¿Viste? Chin, chin. Por el lugar increíble que tenés. Es espectacular. Es privilegiado, Marlos. Pero bueno, pero falta algo. ¿Qué falta? Tenemos que agarrar y probar el cabrito de la manera correcta que se tiene que cocinar. Ah, o sea, no voy a tener que llegar a Buenos Aires y hacer todo eso. Me vas a invitar a probarlo acá. El chivito es del frigorífico de Nubia. Es el único en la zona de Trasgasierra que está aprobado por el Senasa. Lo que nos permite no solamente agarrar y venderlo en toda la provincia, sino en todo el país. Que próximamente la caja que vistes va a estar disponible para la venta en todo el país. Esta sería la caja. Perfecto. Pero bueno, antes de irnos, que vamos a ir a Parrilla Godoy a probar el chivo bien cocinado, vamos a llevar el postre. Que esto también es un alfajor de la casa. Me encantó. Bueno, eso es fanática de los alfajores. Para el mate a la tarde. Dale. ¿Vamos a comer el cabrito? Vamos. Dale. Hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué hermoso lugar. Ah, ¿viste? Te gusta. Estamos muy cerca de un arroyo. Es como un paraíso. Sí, señora. Así es. Muy fresquito y tenemos el arroyo ahí al lado. Así que... Muy lindo. Y lo que tiene especial el lugar es que las mesas no son mesas comunes, ¿verdad? No. Son mesas de piedra. La parcilla esta ya tiene casi los 50 años de existencia. En ese tiempo, cuando recién se comenzó, se comenzó con mesas de piedra. Porque no había nada, ni siquiera un camino para entrar, o sea, un asfalto. Era un sendero para el sulque. Entraban y venían y pedían el chivito y lo cocinaban arriba de una piedra. Y la mesa eran piedras, no había otra cosa en este lugar. Lo dejamos en comedor así como estaba. No le tocamos nada. ¿Y el arroyo qué divide? San Luis y Córdoba. El arroyo es el límite. O sea, que cruzo y estoy en Córdoba. Y estás en Córdoba. El arroyo es el límite, ¿cierto? La gente viene a pasar el día, comen y se pueden quedar al lado del arroyo también. Todo el día. Vienen por todo el día y se quedan tomando mate, bañándose, por supuesto, haciendo lo que a ellos les gusta en el arroyo. ¿Podemos ver las mesitas estas tan especiales? Pásalo. Te presento el comedor. Qué linda. ¿Viste? Preciosa. Esta es la que me toca. Esta es la que te toca. Esta fue la primer mesa que hubo. Espectacular. La primer gente que vino a comer comió en esta mesa. Se hizo ahí donde está esa mesita blanca. Ahí se hizo el chivito en otra piedra, en el suelo. No había churrasquera ni nada. Y la comían acá. ¿Me puedo sentar entonces? Tomé asiento. Tomé asiento. Me quedo acá sentada esperando entonces a que venga el cabrito. Muy bien. Muchas gracias. No, por favor. Me voy a quedar esperando que llegue el chivito y nosotros seguimos con más clave argentina. ¡Gracias!